Y la importancia de tener buenos estrenos, cinco buenos estrenos para este día jueves y acá es para los chicos, para los chicos los más chiquititos, bueno, por ahí se disfarzan un poco, son casi dos horas de película, pero bienvenidísima Cars 2, animación en 3D, en 2D, con subtítulos, doblada, las historias del Rayo McQueen y Mate, que está divino, se copa prácticamente toda la película, hay muy buena música, muy buen color, muy bien la parte del 3D digital y las aventuras que irán allí por los autos y también con un espionaje. La película arranca con Finman Missile, pasándola muy mal, tiene la voz de Michael Caine, hay muchísima acción y muchas historias. Esto es Malas enseñanzas, es una comedia que está dirigida por Jake Kasdan, que nos muestra, bueno, profesores de los que uno, la verdad que no querría tener en la vida, ¿no? Una profesora complicada, muy particular, una chica que empieza a mirar con cariño después de una ruptura, no sé si amorosa, porque en realidad estaba muy interesada en una cuestión de dinero, con el que era su prometido, pero empieza a mirar con ojos ávidos a alguno de los profesores. Malas enseñanzas con Cameron Díaz, con Justin Timberlake, quien insiste en la actuación y nos parece muy bien. Y este es el gran estreno de la semana, porque es una película que viene de ser premiada, gran premio del jurado en el Festival de Cannes del año pasado, de dioses y hombres, inspirada en un caso real, la historia de monjes franceses en Argelia, que son, de algún modo, atrapados por la realidad, por un grupo de fundamentalistas islámicos, por la violencia que empiezan a vivir día a día, y la toma de decisiones, entre ellos, las individuales y las grupales, estos monjes tienen que lidiar con esos vericuetos de la fe, la vida que se entrega, y tratar de ver si tienen que quedarse o irse de ese lugar. Ahí estamos con ese gran estreno que es de dioses y hombres.